Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tropa reunida, señor Buen trabajo, sargento Bien, amigos, adelante No tenemos mucho tiempo Ya huyeron, hombres A mover ese plástico Eh, tiro al blanco, te ves muy bien Así se hace, amigos Muy impresionante Estoy tan emocionado Hacia el otro lado, Rex Eh, Zinky, es tuyo Sí, cariño Mis brazos están cansando Genial, se abrió mi espalda Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Estoy supervisando Chicos, sigan caminando, sigan caminando También, se me volví Más minder Mis porque, como es آ